Si quieres una experiencia con espuma, llama a un 800 Maluma. Y si tienes alguna pregunta, yo tengo la respuesta. Si tienes algún tipo como tú, que me mantengas. Te voy a quitar, tú no me enamoras. No, no necesito un hombre que me joda. Yo compro mis cosas, tú no me controlas. De estar contigo, yo mejor me quedo sola. Yo no te lavo los clases, tampoco plancho tu ropa. Si es lo que estás buscando, entonces me va buscando el otra. Tampoco es incocinante, pero sí se va de amor. Si lo que quieres ves que está encerrada, entonces no. La respuesta no te preguntas, no, que no, que no, que no, que no. La respuesta no te preguntas, no, que no, que no, que no y no. Si no hay amor. Tranquila mami, que yo esté claro. A todas cosas que yo me lavo, me carro. Sé lo que sientes, no le da mente. Que estoy costando a una mujer independiente. Si no hay que ser alguien como Tata. Que tiene la funda y que le sobra la que trata. Ya estás buscando, tengo un hombre que no muda. Eso no existe, te vas a quedar sola. Ajá. Yo no te lavo los clases, tampoco plancho tu ropa. Si es lo que te buscaba, entonces me va buscando en otra. Tampoco es incocinante, pero sí se da amor. Si lo tú que quisieras, y es que estás encerrado y no, entonces no. La respuesta aunque preguntas, no, que no, que no, que no y no. La respuesta aunque preguntas, no, que no, que no y no. No, la respuesta aunque preguntas, no, que no, que no y no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no